que pasa joder, me echabais de menos seguro que no, pero me da igual que lo sabéis que vamos a hacer hoy hoy vamos a matar al demonio de aries, al demonio cabra como queréis llamarlo al desgraciado que se esconde tras esa niebla pero de una manera muy sucia y a lo mejor poco práctica, pero se me da muy mal, yo creo que es el, bueno no, hay bichos que se me dan peor pero bueno, vamos a matarlo de una manera asquerosísima ¿por qué? porque puedo tengo que equiparme aquí una cosita que acabo de comprar en el episodio anterior pul, 30 bombas de estas luego me tengo que poner aquí aprox y apuntar arriba pul exacto pul hay que volver a recolocarse a ver, de esta manera es un poquito warry pero para los que se os atragante este boss lo que pasa es que eso es lo malo, que no sé si le estoy dando o no a lo mejor hay otra manera más útil de hacer esta técnica pero yo no la conozco bueno, así poco a poco como no tenemos prisa y el premio para mí es demasiado grande bien ya hemos matado un perro sé que es vergonzoso para los jugadores pros pero para los nudes me lo agradecerán hombre, si utilizáis de las otras, de las negras, pues mejor pero no he comprado muchas como para gastar las otras nice que se puede optimizar o hacer mejor pues sí, pero así lo sé hacer yo y no me queda otra vea, te quedan un par de más un par de ellas más una más toma oh sí se acabó el demonio a 10 easy win hay otras maneras de hacerlo sí más honorables también esta es mi manera esta es mi manera porque me costaba mucho y con la llave que nos ha dado abrimos las profundidades que está aquí y ahora vamos para allá pero antes voy a gastar todas las almas porque llevo demasiadas almas para eso para perderlas que seguramente en las profundidades también muera algunos seréis asqueados ahora mismo dando dislikes pero lo siento, me cuesta mucho ese boss supongo que a más de uno le ayudará esta manera de matarlo y le ayudará mucho bueno, pues ya estoy aquí vamos a subir niveles nos da para 3 debería empezar a subir ya destreza porque si os dais cuenta también me sube bastante de la fuerza del primer arma y aparte de eso el arco vamos a subir uno de aguante uno de destreza y otro de vitalidad y de hecho voy a ver si puedo equiparme en armadura mejor porque lo que llevo es lamentable aquí puedo ponerme unos guantes pesan más creo que voy a llevar estos de hechicero vale y pantaloncitos tengo demasiados de estos de mierda botas de hechicero pesan igual que la del hueco pero son a ver, no son peores pero bueno estas pesan solo uno más y son brevemente mejores es que todo es vergonzoso todo lo que tengo 3 2.6 a ver que tal ruedo así no todavía ruedo muy lento aparte que voy de una manera asquerosa y lamentable oh que triste y con este y con este sigo rodando lento y un escudo que pese menos por ejemplo este vale así ruedo de una manera decente y con el otro casco vale me sirve bueno no vamos mal el problema era el escudo entonces eh donde vas vuelve a tu a tu extraño agujero vale vamos a volver a las profundidades esta zona ya se nos ha quedado pequeñita de nivel voy a comprarle también a este la caja sin fondo al de ahí abajo porque llevo demasiada mierda pero bueno os veo en las profundidades pero antes creo que me he dejado algo creo que me he dejado algo antes en el me van a tocar mucho las narices porque creo que todos están resucitados te curaste vamos a ver si hasta donde llego está se ha llenado todo de bichos creo que sí de hecho los perros ya me vienen me he acabado de hecho antes uff y ahora estos espero que no me maten son los perros del demonio aries son fastidies de donde me ha venido este perro no tengo ni idea pues no da igual lo que quería mirar era esto a ver si estos me dejan en paz tengo que matarlos ¿verdad? si a pijín vale creo que me queda uno pero que yo quiero mirar esto ¡qué susto! me he pegado me cago en ti vale aparte de esto que era el set del ladrón quería mirar esto ¿qué es esto? ah es un arma vale pues da igual hemos recuperado el set del ladrón y ya podemos seguir por el otro lado bueno vamos para las profundidades no me gustan a esta zona en algún momento hay que hacerla ¿no? y eso es everywhere ¡ah! vamos allá vamos a por aquello si no recuerdo mal aquí en las profundidades había un nigromante escondido no nigromante anda que yo también un piromántico escondido por ahí en una habitación aparte los carniceros nice oh cuidado con los del fuego que están loquísimos que me cae el más loco los del fuego están loquísimos hay que aprovechar todo full perros perros carnicero carnicero vamos a por ellos oh tengo el anillo de óxido ahora mismo tengo la duda si tengo el anillo de óxido vamos a ver creo que no lo he cogido oh pues no sé dónde era creo que es por esta zona o no dónde era el anillo de óxido no me acuerdo ahora dónde se cogía eso oh come on chucho no quiero que venga tu amigo contigo viene rápido eh viene también mid boy si estos si se os pone complicado esperad que ataquen y después atacad vosotros bueno atacar o no atacar o no eh loco tiene mucha vida eh ahí Venga, saca Venga, colega, fuera Al suelo Me ha dado su saco Aquí hay otro Ahí esperando Haceros una emboscada Venga, baja Loco Vale, ahora creo que este no viene a esta zona Y si viene, pues lo matamos y ya está Perros Huecos, hay de todo ahí Aquí tenemos el gascua grande Y como bien hice en mi tutorial Hace poco Aquí tenemos el escudo de araña No sé si bajar ahora o esperar A limpiar esto ¿Aló? ¿Dónde está? Es que esta zona Sin el anillo ese de óxido Oxidado Como se llame Es un Un Suicidio meterse Porque como En las aguas así Semiprofundas Vas lentito Pero no recuerdo Donde se coge Creo que se coge más adelante Oh, soy hueco ¿Dónde está el carnicero? Debería estar por aquí Wow, el perro ¿O aquí? Who knows? Ah, ahí está Mira algo ¿Qué dices, loco? ¿Te vas a caer? ¿O algo? Por aquí Despacito A ver Ah, hola hueco No le he hecho el parri Pero no le he hecho el titic ¿Dónde está el...? Joder, me están Trolling Oh, qué susto Había visto el reflejo del escudo Digo, el perro Ya está aquí ¿Y dónde está el carnicero? ¿El carnicero es el que más me Preocupa ahí abajo? O sea, el perro Bueno, el perro de dos mandobles cae El carnicero me preocupa ¿Vienes, perro? Me cago en... ¿Vas a venir o no vas a venir? Inútil Joder, qué saltos que pega El desgraciado Pues el carnicero no sé dónde está Ahí sigues, tío Pues te salto desde arriba Tiene mucha estabilidad, eh Oh, esa ha sido de más Eso es ¡Uf! ¡Se complicó la cosa! Venga, hasta luego No tenía que haberme tirado por aquí O por aquí es donde está el... Piromántico ¿Qué hay aquí? Oh No tengo recuerdos de ese sitio Por aquí, por aquí está el Piromántico Man Ahí Hombre, claro que te voy a ayudar Thank you Thank you Thank you dearly I am Laurentius Laurentius Odio mucho tu zona también, Laurentius Hola, hola 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 Pues nada Te espero en el santuario del enlace No tengo la más remota idea De qué es lo que acabo de abrir aquí ¿Por dónde se entra? A las profundidades Oh, sí Con la babosa esa Que a tanta gente se asusta Tienen mucha vida estos Son goldenrables Al fire Oh Me cago en tu vida Me asustaste, loco Maldito hueco Muérete, hombre Pesado Me pregunto si las antorchas Les harán mucho daño a estos Estos dropean, por cierto Muchas titanitas verdes Creo O de las grandes Titanitas grandes Vamos muy lento Sin el anillo ese oxidado Vamos a tirarnos por donde El tutorial que os hice Aunque en realidad Nunca me he tirado por aquí Sin antes limpiarlo todo Me refiero Sin antes matar a la rata esa Que en el tutorial os dije Como se mataba Vamos a agarrar el escudo Este ponzoñoso De la araña Hola ¿Se pueden matar A flechazos desde aquí? En un ojo Te da igual Darle la cabeza Que en el cuerpo Que en las patas Que en el ano Te quitas igual Venga En el ojo En la nariz En el ojo En el otro Los morros La teta El culo Pero me gustó su papada Voy a saltar encima ¿Por qué? Porque me apetece Matarlo así Humanidad Por aquí Si venís en estilo Estilo En estado humano Os encontráis A Kirk Creo Oh Llave de la cámara De las cloacas Hmm Es esa Nunca he venido Por esta zona Pero si venís Hasta aquí Y hacéis aquí Así ¡Prip! Os saltáis Toda la zona De los basiliscos Hmm ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El atajo a la hoguera No tenía que haberme colado por aquí Pero bueno Da igual Así vemos Una ruta alternativa Hacia las setas Atajo hacia las setas Eso es una referencia A los señores de los anillos A un episodio Esta zona no es por aquí Esto es el otro lado De donde estaba la rata La rata estaba ahí abajo Y por aquí En teoría Estaría Kirk Muchas ratas Que los pueden envenenar perfectamente Así que me voy a cambiar El escudo de la araña Que curiosamente El escudo de la araña Hmm Protege 100% Yo creo que hay en el Dark Souls 3 ¿No? Cuántas ratas hay ahí ¡Moréis las dos! ¿Has visto? Dan humanidades No sé por qué La verdad No sé qué sentido tiene Que una rata de humanidades Cuando es lo más anti-humano que hay ¡Muere! Hay que tener cuidado con estas Porque como se te junten muchas Te pueden meter Veneno enseguida Veneno enseguida Y no hemos pasado Por el jardín Tenebroso Para 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 farmear Musgos Ya habíamos abrido Esa zona Antes de sacar todo esto ¿Qué te crees? Que no sé Que estabas ahí ¿Eh? Esta se va para atrás Porque hay más Ahí atrás No Venga Paciencia con esta zona Aquí estaba el alma Que cogimos antes Ahí estaba la rata gorda Esta zona Si no tenemos cuidado Caemos a Donde los basiliscos ¿Eh? Hay huecos Por el suelo Y esto Aunque parece que vaya a haber un boss Lo que en realidad Ese es el titio De la rata gorda Ah Pues no Vale Aquí está El mago loco Ese con las ratas ¿Lo ves? Oh Bufea las ratas Pues no me apetece nada De enfrentarme a él Y a las ratas a la vez Nos podía ver a su Su arma o algo de eso Aunque no la voy a usar nunca La verdad Venga Ven 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 en una Hay más por esas cajas metidas Oh Que me calmas No tío Que me mata al final Esta rata asquerosa Esto es otra rata Bueno Otras dos Las ratas no son peligrosas Como tal Lo único que tienen Es que Te envenenan Con nada Titanita grande Me sirve Para mejorar la Claymore Lo que pasa Lo que pasa es que Toda esta zona La haces de otra manera Y yo al tirarme Por el sitio De De la rata gorda No he hecho esta manera De forma natural Y todo puede ser Que me caiga La zona de los basiliscos Que es esa Por cierto Y no me apetece nada Los basiliscos Me gusta ir De manera natural Y tranquila Y despacito Esta zona Despacito Todo Ya soy en los basiliscos Si os paráis A escuchar Oye un Ronquido Ahí Vale Ahora no se oye Eso Esos son los basiliscos Están ahí abajo Aquí estaría La rata gorda Y no me acuerdo Donde está El Para eso Para la hoguera Era por aquí De hecho Hay un atajo De estos Por aquí Por ahí arriba Estoy un poco perdido Porque esta zona Se llega Saltando eso Lo saltaré O me quedaré tonto Es que Los huecos Se ven muy mal No quiero caer Donde los basiliscos Por una tontería Es que esta zona Aquí se pelea Ahora Contra un boss Esta zona Es muy fea Y muy mala Una pared falsa Por ahí No recuerdo mal Por aquí Creo que por aquí Aparece Kirk Hola Ahí está Hemos encontrado La hoguera Chavales Así que esta era La La cámara De las cloacas Vamos a matar Todos estos Y hacemos Ogrilla No merece la pena Matar esos Son muy lentos Para matar Y no dan bien Almas Dropean T30 grande Si Pero El Drop es muy bajo Hala Ya muerto Aparecer Todos Pues Nos quedaría La zona De los basiliscos Y Enfrentarnos Al boss Lo voy a hacer Lentamente Si llego Pues Nada El videojuego Se ha vuelto Tarumba Lo más que el videojuego La play Y toda la parte De Kirk Por basiliscos Y toda la mierda Esa No se ha grabado Y También En el primer intento De matar al dragón Boqueberto Tampoco se ha grabado Mal Porque era la única manera Que tenía de grabarlo He conseguido Anillo Del mal de ojo Y poco más Y me sabe mal Pero no puedo hacer otra cosa También conseguí El ojo este De la muerte Que es para jugarlo en línea Atrear pantalmas De otros mundos El horrible desastre De los ojos de la muerte Se extiende Por los mundos vecinos Los pantalmas Atraídos Al mundo original Pueden terminar Convertidos en víctimas Los ojos de la muerte Se multiplicarán Y la PSD irá más Pues no he agarrado Mucho más que eso Había muchas almas De esas De caballeros La llave No Si le corté la cola Al dragón Boque abierto Lástima que la play A veces funcione mal Y nos dio El gran hacha Del rey dragón Que por cierto No puedo usarla Por unito 150 de fuerza Y es una Leche Porque por ejemplo Ahora la zona De los basiliscos Si podría hacerla Aunque no Pueda enseñaros Dónde están Todos los objetos Que en realidad No hay nada importante La zona de los basiliscos Hemos perdido Una humanidad Y otra que nos dio Por Kirk Bueno no La recuperamos ahora Otra vez En el enfrentamiento Contra el dragón Si perdimos El estado humano Y no he hecho Mucho más Aparte De la zona Los basiliscos Y la de las ratas Bueno da igual Os enseño Más o menos Cómo se va Hasta allí Y ya estaría Pasando un poquito De estos Los Y ya estaría Los 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 Que no quiero, yo quiero la rata Bueno, pues esta A ver si me dan una humanidad No, si me matarán las ratas Así me envenena y todo Estos pasos, no me molestan por ningún lado Ah, vale, si, cogí la ballesta pesada De aquí arriba Bueno, aquí arriba no, está ahí abajo Como comienza a su oler Es que la verdad El combate fue un poquino puñetero Aquí estaba la ballesta pesada En este cuerpo de aquí Fue un poquito puñetero Porque los dos puñeteros estos Me lo encerraron en una esquina Y no podía atacarle a gusto Pero espero que ahora se dé mejor Malditos, los dos Venga, Dothrek, ¿dónde está? Y así continúo con vuestras quests Vamos a por él Ya no vamos a ver la animación Sí, normal Pues nos quedó nada para matarlo Pero a última hora me cogió Con las patitas esas que tiene Y me metió en su boca grande Lo malo es que no podéis verlo Se cortó la cola No debería tenerla Bueno Pues señores A ver si esta vez lo hacemos mejor Me ha hecho focus a mí Quita, Soler Desgraciado Que me la lías No, que os come Esta carga es peligrosa Con un tempillo por delante Si lo golpeamos todo Mejor, ¿eh? Vale, creo que le he hecho focus ya No, siguen ellos Pues vamos aquí A castigarlo Por su apenta No, tengo casi Estamina Sigue entretenido con ellos Oh, Soler ha muerto Lootrek también Oh, Lootrek no Pero él sí Vale, tenemos la llave de la ciudad Infestada Gracias Que abrieron Lootrek Por la ayuda Ah, aquí está Misal Cuántas tenía Entiendo Vale Pues Hueso de regreso No sé para qué La verdad Ahora es cuando me caigo Por aquí ¿Os imagináis? Ahí Pues voy a volver a la hoguera Debería volver también Hacer un par de cosillas Porque necesito antes De la ciudad infestada Así que os dejo un ratillo Verlo otra vez Porque sería un fail Y voy a eso Voy a Vale, por aquí no es Voy a la hoguera Voy a la hoguera Podría andar algo Podría andar algo Bueno, he llegado a la hoguera Esta Os voy Os voy no Bueno, pues he llegado A la hoguera Esta Y después Creo que en el próximo Vídeo ya estaré En la hoguera De André Porque tampoco Es necesario Grabar otra vez Todas las profundidades Y todo eso Solo hay perros Y huecos Subiré por la Aguera De atajo Y llegaré a la hoguera De André Y desde allí Nos bajaremos Al jardín tenebroso Y todo eso Antes de De meternos En la ciudad infestada Porque me gustaría Llevar los anillos De De la Del veneno Y por lo menos Haber farmeado Unos poquillos musgos En la ciudad En el jardín tenebroso O como se llame Bueno, pues eso Si os ha gustado Dale like Suscribíos Si queréis más Dark Souls Y eso Sin más Hasta el siguiente video Besitos Mua Mua Chao Chao